Hola gente, ¿cómo andan? Nuevo episodio de Vintage Jolien Garage Este es el video que al final me lo pidieron Cambiando un poco las cosas del lugar, ordenando Para que esté todo más cómodo Así que bueno, no la voy a hacer muy larga Ahora agarro la cámara y les voy a empezar a explicar Cómo es la idea de lo que voy a hacer Arranco a explicar Cómo sería más o menos la idea final A ver, vamos, empecemos por el 33 La idea es que el 33, este auto, esté allá Ahí adelante, más o menos donde está la caja verde Aproximadamente Y que este auto esté acá o cruzado acá La idea es poder entrar por este portón Doblar y llegar hasta allá Todo andando y con la menor cantidad de maniobras posibles Después también, no termina ahí Bueno, es un relaburo, tengo que mover todo esto Y mover el mueble ese también Que es lo que más me preocupa Igual, tal vez, tal vez consigo ayuda Este, bueno Después, acá En el banco de trabajo Que está todo inquilombado Este La idea es que Este mueble No esté más acá Este allá Hacer como todo un pasillo Allá la A ver, vamos de vuelta Bueno Toda esta pila que está acá La idea es sacarla O ordenarla de otra forma Y acá entre este mueble Y Uno de los que están acá No se ve mucho Tengo que prender la luz Y bueno Tener como un pasillo Que vaya para allá Así que bueno Va a quedar todo muy copado Si sale todo como quiera Este Pero bueno Es un laburo de hormiga Y lo tengo que hacer Rápido y bien Para que quede todo Todo como la gente Así que bueno Este No queda No queda otra cosa Más que ponerse a trabajar Y bueno Los dejo con la cámara rápida Y arranco de a poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Me tomé un recreo Me comí algo al mediodía Y me visitó Un amigo Gonzalo El internet El internet de Gonzalo Y bueno Me va a dar una mano Por suerte Creo que habré llamado Como 180 personas Fue el único que vino Así que bueno Se merece Que lo nombre Bueno Ahora los dejo Otra vez con la cámara rápida Y voy a seguir avanzando No sé si voy a llegar A hacer Toda esta parte Pero bueno Vamos a intentar Porque quiero Terminar esto Todo en un día Así que bueno Seguimos Con lo que queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Ya terminamos por hoy ¿Cuánto habré estado? Llegué tipo 9 Y son casi las 8 11 horas Estuve ordenando Pero bueno Valió la pena Como dije No voy a hacerlo tranquilo No voy a hacerlo tranquilo Hay buen lugar Pero el hijo Pero el hijo está Pero el hijo está Puse el hincha acá Si hay que trabajar O hacer algo Tenés directo ahí Derecho Y acá que no tengo luz No creo que se vea mucho Arme como otro Otro lugarcito Para poner cosas Así que bueno Bueno gente Esperen que lo voy a poner ¿Dónde lo puedo poner? Acá Bueno gente Como dije Hace un ratito Hace 11 horas Que estoy acá Así que bueno Ya tengo ganas De volver a casa De bañarme Por suerte Pude concretar La tarea de hoy Les di el video Que bueno Hubo partes Que se me quedó El teléfono Sin batería Este No No Podía Haber quedado mejor Es la verdad Pero bueno Este Espero que les haya gustado Que estén conformes Como estoy yo Con el Con el nuevo orden Y Bueno No queda mucho más Que Que decir Que no se olviden De suscribir Suscribirse Darle like Compartir Comentar Si hay algo que Alguna crítica constructiva O si les gustó El video Ya El próximo video Va a volver a NAR Así que vamos a estar los dos A full De vuelta Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo De Vintage O LIDEN Garage Hasta la próxima ¡Gracias!